El peor momento de la soledad fueron unos días que me pasé en casa, cuatro o cinco días, totalmente encerrada en la casa, pero en este piso. Toqué fondo, me lo noté, no tenía ilusión. Esa soledad es como si estuvieras en un búnker, que no tuviese ni puertas ni ventanas, como estar encerrada en ti misma y no le ves salida. ¡Suscríbete al canal! Otra vez aquí, en casa, cuatro paredes entre las que me siento atrapada y me falta el aire. La radio. Necesito oír algo que no sea mi voz. Debería cenar. Podría intentar prepararme alguna cosa. ¡Ay, pero mira qué cara! Con lo presumida que había sido siempre. Será mejor que me vaya a la cama. A ver si esta noche consigo dormir un rato. ¡Pof! Vuelven todos los pensamientos. Y me echo de menos a mí misma. Es extraño. ¿Quién soy? Es la primera moto que tuve. Y los domingos en el baile. ¿Cuál era el nombre de esa canción que tanto me gustaba? Necesito encontrar la forma de volver a ser yo. ¡Luz! Eso es. Necesito luz. Esperas algo y no sabes qué esperas. Pasé de cocinar para cuatro personas a cocinar para mí sola. Nadie se merece vivir la soledad como yo la viví. ¡Suscríbete! 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 Creo que este escape room puede ayudar a visibilizar una realidad que creo que todos conocemos, pero hacer que seamos conscientes de lo que implica realmente. La experiencia vivida aquí, un golpe de realidad brutal, o sea, a mí personalmente me ha impactado mucho porque creo que es un pasito más en ese proceso que debemos hacer para avanzar como nosotros. La verdad es que me ha encantado y creo que realmente esta experiencia si llegara a más gente yo creo que habría también mucho más empatía, mucho más sensibilidad. ¡Aplausos! 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 ¡Por favor, no! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.